Música 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 América tenía toda la capacidad para escalar, y no solo de escalar, sino de hacer cumbre. Música Cualquier actividad que él ha tomado siempre la ha hecho con mucha fuerza, ¿no? Música De lleno se dedicó a subir las montañas. Subió 27 montañas. Música Con respecto a las montañas se movía muy bien, escalaba muy bien, escalaba roca, subía un glaciar, era bastante ágil, pero no tenía la seguridad del caso. Música 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 Bueno, Américo nació acá en Lima, y a los cuatro años, como se enfermó también con el asma, me lo llevé a Guaraz, a la casa de mi hermana, y allí se quedó. Música Música Y así salimos un par de veces, y él quería ir, ¿no? Y yo no lo dejaba, porque era chico, y era mi preocupación, como era medio alocado, se hubiera caer alguna cosa, entonces, no lo dejaba ir. Música 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 Y el director de la escuela, que era el tío de él, pues se había obligado a imponerle un castigo, ¿no? Entonces, lo castigaban a Américo por nosotros. Música 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 Y un día se aparece a la casa con una motocicleta, y le digo, y esta cosa no es mía, me he comprado. ¿Pero tú con qué te vas a comprar? Tenía 13 años, ¿no? Con lo que vendí de la bicicleta, y en lo que he vendido mi equipo de montaña. Hacíamos bastante deporte, ¿no? Y nunca lo tomábamos en cuenta, Américo. Entonces, me parece que él en un principio quiso demostrar que él también podía hacer deporte, que podía jugar, que estaba, digamos, a la altura de nosotros, que era también tan fuerte. Y me parece que eso lo motivó a hacer montaña. Y yo me opuse, pero él dijo, no importa, papá. Si tú no me compras equipo, no interesa, yo subo con zapatillas. Sube con unos amigos en una montaña chiquita que hay en Huarazco y se entusiasma por este asunto, ¿no? Se unió a la expedición esta y luego, pues, fuimos al Guamerajo. Cuando empezamos a subir la montaña, nos dimos cuenta que el equipo que llevábamos no era el ideal y que la montaña también era más grande que nosotros. Creo que tuvo ahí su primera experiencia en la nieve, Américo Tordoy. Realmente no me di cuenta. Yo pensaba que era mayor. Si no, me hubiera dado cuenta que era un poco impulsivo en todo lo que hacía. Y por esas cosas había dejado los estudios en la universidad. Los padres no estaban de acuerdo con lo que hacía Américo Tordoy. ¿Tú vuelves a la universidad o te vas de la casa? Entonces me dijo, no, yo ya no vuelvo a la universidad. Ya, entonces, lo boté de la casa, pues. Ese año ya se dedica muy fuerte al latinismo. Entonces, en ese periodo en que venía de Huaraz y estaba acá, seguía comprando equipo y comienza a conocer ya a extranjeros con los cuales sube, con los cuales aprende. Un día me dice, papá, me ha designado el club andino peruano una beca a Yosem, a Estados Unidos. Le dije, bueno, pues, como tú haces lo que quieres, si quieres, anda, vete. Finalmente él tenía sus ahorros. De alguna manera me parece que él consigue comprar un pasaje. Y se fue por 45 días creo que en el curso. Se contactan con otros antinistas. Estos antinistas lo recomiendan a sus amigos para que les cuide las casas. Y así vive casi un año. Pero después de eso, él vino a California, se encontró conmigo y fuimos a Yosemite. Estaba loco para escalar esto, el otro, el otro. Entonces, sí, estaba conociendo a los escaladores más conocidos de Estados Unidos. Muy activo estaba. Después del año, regresó y ya de lleno se dedicó a subir las montañas. Subió 27 montañas. Vivía muy rápido y hacía muchas cosas a la vez. A veces era un poco, a veces un poco complicado contar las cosas porque geográficamente y históricamente está en varios sitios, en un mismo año. Regresó a la casa con el carné de la Escuela de Aviación de Coique. Me dije, papá, para que no te molestes, voy a ser un profesional también. Eran muy hábiles para la música. Agarraban el órgano que estaba ahí en la iglesia y mientras no estaba el culo, practicaban. Le metían música de rock, de pronto aparecía el culo y comenzaban a tocar música de iglesia. Tenía mucho humor, me gustaba mucho ver la parte grotesca de la gente. Se orientó mucho a la caricatura porque la caricatura le permitía dibujar a sus amigos desde la perspectiva que los veía. Y esos dibujos también hacían las rutas que iban a seguir, las rutas que había hecho, la gente que había participado y las rutas que pensaba hacer, inclusive, y las iba dibujando. Se fueron a cruzar el Titicaca en Tabla Winsport y llegaron a Guaqui. Pero después, como dije, que le habían tomado, inclusive, preso, diciendo que ellos traían cocaína a los peruanos, intervino el cónsul del Perú en Guaqui y los soltaron, pues se regresaron por tierra. Fueron los primeros que hicieron los canotajes en el Río Santa. Fueron prácticamente los precursores en llevar a Huaraz todos estos deportes de montaña que ahora se practican. Todo lo que era de peligro le gustaba a él. Y yo una vez le ofrecí comprarle un carro de carrera, si es que no iba a subir en la Concagua. Y él me dijo, no, papá, si quieres, cuando vuelva me compras, pero yo no puedo desistir porque tengo un compromiso con los capazotes del montañismo, me dijo. Le gustaba mucho la música country y en general la música del rock clásico americano. Y cantaban y tocaban muy bien. Bueno, como era un desordenado, grababan en un casete, en otro casete, encima del otro. Para que tuvo suerte, porque lo querían mucho, inclusive mujeres, ¿no? Sus amigas, que tenían muchas, dicho, se me pasa, y que cambiaban mucho también. La motivación principal de él era ser un personaje, ser una persona importante, digamos, dentro de este medio. Necesitaba marquetearse, publicitarse para que él pueda conseguir auspicio, ¿no? Para poder seguir haciendo montaña. Posiblemente la ascensión de Punta Encuernos fue, se puede decir que fue el logro más importante de su carrera como montañista. Hay un poco de duda si realmente fue la última escalada de un 6.000 virgen. Y era realmente un logro que en esa época pudieron lograr hacerlo por un grupo de peruanos. En el Punta Encuernos, pues, el médico teóricamente había puesto, pues, unos seguros, ¿no? Unos clavos ahí en la roca. Un pequeño resbalón que yo tuve, por ejemplo. Se salieron como cuatro seguros. Al final, no fue una pequeña caída, sino una gran caída, ¿no? Y de milagro soportó el último clavo. Él quería escalar rápido, siempre hacerlo rápido. Por un lado, estaba bien hacer rápido, pero por otro lado, pues, esa rapidez le llevaba a no ser tan seguro en la montaña. Él ha desafiado la muerte, pero no creo que él lo vio así. Él simplemente no vio los peligros. Cuando yo estuve en Guaraz, me dijo, la semana pasada he subido al Rana Parca por la cara azul. Que nadie lo había subido, que yo sepa, ¿no? Solamente hay que ver al Rana Parca por la cara azul, es horroroso. Y se hizo muy amigo de Peter Sanozky, un canadiense. Este canadiense era un esquiador, pero realmente no tenía gran experiencia escalando. Entonces fueron, llevaron los esquís hasta la cima, pero era tarde. Lo cierto es que parece que resultó más difícil de lo que esperaban. Bajar media hora era una tranca. Y el canadiense le dice al médico, adiós, lo dejó solo en la montaña de México y él se puso a esquiar. Y este Peter, el canadiense, decidió bajar en sus esquís de noche por una tremenda pared de 50 grados o algo así. Y se accidentó y quedó dentro de una grieta, tenía unas fracturas. Entonces he comenzado a bajar, me dice, solo, por la pared, cantando. Me dice, unos guaynos feos que nunca me ha gustado cantar. Eso, me ponía a cantar para que me daba al orden. Y en el trayecto empezó a encontrar cosas del canadiense, incluso hasta rastros de sangre, creo. Y se dio con la sorpresa de que había caído a una grieta. Entonces me dice, después lo que he hecho es amarrarlo y jalarlo como si fuera trineo, hasta el campamento base. Ya eran las 3 de la mañana, me dice. Porque yo me he demorado más o menos 7 horas en sacarlo. Y de ahí hasta Huaraz hay más o menos unas 16 horas. Bajó hasta la gebrada Cojo, pide allá, bajó de frente hasta Huaraz. Y cuando ya seguía, salía la gente de Huaraz, es que lo han encontrado ya por la bajada esa del puente. Y han agarrado y me dice, oye, descansa un rato ahí, lo van a ir a sacar. Prácticamente el axón. No es que simplemente llegó a la casa de guías porque no existía. Era un acto bien difícil y bien valiente por su parte. Creo que todavía no había manifestado más que audacia en esta cuestión de montañas. Técnicamente me parece que tenía toda la capacidad para escalar y controlar allá y medir los peligros allá. Lo que no quiso, me parece, medir eran los peligros objetivos, el peligro que se cae de rocas o avalanchas. Eso es lo que él simplemente no tomaba en cuenta. Entonces yo a veces he tenido que viajar de acá, de Lima, salir volado ahora, saber igual qué pasaba. Y de pronto, muy fresco de huesos, el otro lado me decía, qué torneo, no, él está en Huari. Yo le decía eso, si vas a un sitio bestial, paz, subes, regresas o avisas. Pelé varias veces con Américo al respecto, porque yo me sentía con Américo no seguro. Pese a que él empezó a escalar muy bien, él empezó a moverse muy bien en la montaña, pero no me sentía seguro con Américo. Yo lo había visto poco antes y él dijo, pues, he conocido dos americanos, son buenos escaladores y vamos a ir hasta Argentina, vamos a escalar el Ajoncagua. Yo digo, pues, felicitaciones, buena suerte. Se despidió de mí, yo agarré y tenía un poco de plata y me dijo que voy a Chile. Y como yo no quería que vaya, pensé. Dije, lo voy a denunciar que me ha robado para que el día que va a ir el jueves, lo tomen preso y ya no vaya, ¿no? Quería que desista el viaje. Entonces, me dijo, no, papá, yo estoy acá con los haces del montañismo, así que me voy a subir nomás. Se contactó con unos canadienses, eran como cinco o seis. Lo que cuentan ellos es que él era, pues, este, muy arriesgado, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir de acá de frente. Después llegó la noticia que había ido para escalar este nevado Puncal y había desaparecido. Ya que con gente que conocía a nadie, y la poca gente que era experimentada, ellos me dijeron, mira, ¿sabes qué? Primero, que esta época es imposible. Segundo, que algunos ya tienen familia y ya no están para viajarse. Y llegaron inclusive las noticias de que Américo se ha perdido. Y hay una hoja que dice solo un milagro salvará a Américo. Américo y dos más estaban haciendo la montaña. Empezaron a subir una pared. Y a mitad de la pared baja uno, toda la pared solo. Cuando estaba cruzando el glaciar, ocurrió una avalancha que tapó al que estaba cruzando el glaciar. Pasó la avalancha, pasó la nube de la avalancha, todavía seguían dos personas en la pared. Poco después empezó uno a subir. Estaba continuando la ascensión de la montaña. Y el que quedó de testigo, pues ya no vio más. Yo me atrevo a decir que el que continuó subiendo fue a Américo. Las últimas fotos de él son del grupo de andinistas chilenos y bolivianos, creo, que bajaban cuando ellos subían. Y mi hijo estaba por el otro lado, por Argentina, también buscando. Y agarró y me llamó por teléfono y me dijo, papá, no hay esperanzas de mi hermano. Ya han cerrado Portachuelo, que es una entrada al nevado, ¿no? Entonces, yo me vengo mañana a Lima. Ese momento yo casi me privo, pues. Nunca han encontrado nada de esa expedición, de los tres. Nada. Desaparecidos. Yo me tuve que resignar y ahí terminó la historia de mi hijo. Tengo una certeza, o tenía también una esperanza de que él iba a ser un muchacho de mucho por venir. él quería hacer las primeras ascensiones peruanas de varios nevados. Él tenía muchas ganas de ser el primer peruano de escalar y el traje de ajo. Yo pienso que él hubiera estado empeñado en eso, ¿no? En formar gente, para torcinar gente, para que haga grandes cosas. De repente, ahora todavía estuviera subiendo. No, 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 no. Pienso que cada vez que venía una nueva actividad de un poco más adrenalina, como es el parapente o el snowboarding desde las cimas de los nevados. Él hubiera estado tratando de estar a la vanguardia de cada uno de esos. Eso era su personalidad. Américo, en un corto tiempo, yo creo que hubiera revolucionado todo el andinismo aquí en Perú. Y seguro que hubiera hecho tal vez los 14, 8 miles. y luego, que hubiera hecho ¡Gracias! ¡Gracias!